No usted, sino el Espíritu Santo. Donde usted gime con desesperación, ora tú a través de mí, no permita que ore yo que lo voy a dañar todo. Úngeme tú y sé tú el que ora a través de mí. Y ahí que está la victoria. Bendito sea el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 26. Tengan la Biblia abierta ahí, Romanos 8, 26. El apóstol Pablo doctrina sobre cómo era la oración de la iglesia apostólica. Y dijo, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, a nuestra debilidad. Porque que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Y como Pablo confiesa dos cosas. Que usted no sabe pedir como conviene. Y que usted y yo somos débiles para orar. Elogio, palabra sencilla. Nosotros somos un escombro. Sonríe, señor Señor Lejano. Bueno, no nos podemos nojar con Pablo porque lo que dijo es verdad. Somos débiles para orar y usted sabe que es así, yo también. Que suena el despertador a las 5 de la mañana y como que queremos agoparnos más violentos de lo que estamos. Y como cundimos el asuntos del despertador y después miramos para la cama con más deseo de la cama que de orar. Esa es esta carne de afuera. Tiene que tener dominio de esto o nos deshace. Somos débiles, flacos para orar. Y segundo, no sabemos pedir lo que conviene. Tendemos a pedir lo que anhela esta carne. Si hacemos eso, fracasamos. Entonces, ¿cómo vamos a vencer? Sin oración, he visto ayer, hermano. Cristo dijo, orad para que no caigáis en tentación. Terrible. Sin oración, se caen los creyentes. Y Cristo mismo tuvo que orar como nadie oraba. Pero hermano, ¿cómo no tenía que orar? Cuando tenía que en un cuerpo como este morir en la cruz por nosotros. Y soportar 39 latigazos que hicieran pedazo de la espalda por las enfermedades. Oró como jamás ninguno de nosotros orado, pero nos dio un ejemplo. Y hay que estudiar la vida de Jesús, su vida de oración, hermano. En los evangelios, para entender cómo es que usted y yo tenemos que orar. Sonría si se puede, no se me vaya el gozo que estamos empezando. Alá, lo que él vive. Ahora, Pablo muestra que para todo hay un secreto de victoria. Para todo. Porque los creyentes no conocemos la palabra derrota. Supongo que usted la sacó del diccionario suyo ese tiempo. La palabra nuestra es victoria. Victoria. Óigalo. Victoria. Esa es la palabra nuestra. Victoria. Derrota, no. Derrota usted al diablo. Esa es la palabra del diablo. El diablo le dice derrota. Y tú dices, no, esa es la palabra tuya. La mía es victoria. Alá, lo que el Señor le ama. Mire lo que dijo el apóstol. No sabemos orar como conviene, pero el propio espíritu, el mismo espíritu, él pide por nosotros con gemidos indecibles. Que sí, para tener victoria tiene que permitir al espíritu que ore por usted. El espíritu va a orar, él nos va a ungir para orar, él nos va a inspirar la oración que tenemos que hacer. Y él va a orar a través de nosotros. Esa es la oración de la iglesia apostólica. Eso era así. Que el espíritu santo era el que oraba a través de la iglesia. Era el que ungía a los creyentes y hacía manifestar a través de ellos la oración que él sabía que iba a romper las trabas del diablo. Es decir, cuando usted comienza a orar, lo primero que tiene que hacer es, Señor, que sea tu espíritu el que ora a través de mí. No permita que lo haga yo. Hazlo tú a través de mí. Y hable del espíritu santo que es una persona. No es ningún vientecito, ni ninguna fuercecita extraña, no. Es una persona que está ahí. Está ahí, y está aquí, y está allí, y está aquí, y está llenando esto aquí. Alabado sea Dios. Las sillas que están vacías no están vacías. Están llenas de ángeles del Señor y del espíritu santo que está ahí. Alabo que él vive. El espíritu santo es el que tiene que hacer a través de nosotros todo. Cuanto más la oración. Es la clave de la victoria. Ahora Pablo da una forma, una de las formas de oración apostólica que el espíritu santo manifiesta a través de la iglesia. Él intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que usted tiene que pedirle al espíritu santo que ora a través de usted con gemidos. Que lo unja usted para gemidos. Y un gemido es como un lamento que sale por su boca. Una expresión del dolor que hay en su corazón. Porque tales o cuales familiares están perdidos. O tales o cuales personas tienen sida. Hay tantas cosas que nos hacen sentir dolor. Y usted gime como una expresión de que hay ese dolor ahí dentro. Los judíos en todas las épocas, aún sin el espíritu santo, eran expertos gimiendo. Y hoy en día, todavía sin el espíritu santo y todavía sin creer en Cristo, pegan la cabeza en el muro de las lamentaciones y están horas y horas y horas gimiendo. Y Dios los ayuda. Aunque ellos no lo piden ni lo saben, el Espíritu de Dios los ayuda. Horas y horas gimiendo ahí, 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 ahí. Están esperando su Mesías. Lo que no saben ellos es que el Mesías de ellos es el esposo de nosotros. Alábalo, que el Señor les ama. ¡Gloria a su nombre! ¡Precioso Jesús! Quiere decir que cuando el pueblo de Dios comienza a gemir, cosas grandes suceden. Ahora, hay algo que usted debe entender claro. Y es que en la oración con gemidos, hay dos propósitos principales. El primero de esos propósitos, habla la Biblia, Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, verso 19. El apóstol Pablo lo explica ahí en forma clara y precisa. Gálatas 4, verso 19. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El apóstol dice... Está escribiendo en la carta a los Gálatas, porque los Gálatas estaban medio titubeantes. Y se habían... estado moviendo hacia los rudimentos de la ley, después de haber sido llenos del Espíritu y de conocer la... la gracia del Señor y la fe en Jesucristo. Y Pablo los amonesta y le dice, ¡Hijitos míos! Que vuelvo otra vez a estar de parto por vosotros, para que Cristo sea formado en vosotros. Dice que la oración con gemidos, es como la mujer, cuando está a punto de ver la luz, que grita con todo, porque el dolor que tiene es terrible. Sofíense la dama que han probado esa... ese diacruz. ¡Han dado lo que él vive! Y entonces la persona gime, y lanza esos gemidos indecibles, indecibles, porque en ellos no hay ninguna pronunciación que se pueda entender, ni ningún vocablo de los que usamos cuando hablamos, sino que es lamento a toda profundidad. Y usted pidiéndole en su mente al Señor, ¡Úngeme para esto! Y gime, Espíritu Santo, sé tú, no yo. Y gime, y el Espíritu Santo empieza a tomar dominio. Y cuando toma total dominio, esos gemidos salen, que parece que el techo va a volar. Pero ese gemido mueve a Dios a cualquier milagro. Pero uno de los milagros grandes es que pueda engendrar a Cristo, en usted que está gimiendo, y en otros que usted está presentando en su mente al Señor, familiares, vecinos, hermanos y libreses que no están muy calientes, al lado de lo que él vive. Dios quiere engendrar a Cristo en nosotros. Que usted pueda gritar como Pablo, ¡No vivo yo! ¡Vive Cristo en mí! Y la oración clave para que ese nuevo nacimiento ocurra es la oración con gemidos indecibles. Donde el Espíritu es el que lo impulsa a usted a gemir. Usted usa su boca, por supuesto, para eso le han dado boca, sonríe, si usted le ama y garganta, para que lance esos quejidos, esos gemidos lastimeros. Pero usted, con la unción del Espíritu, lo hace en una forma que va a mover a Dios. Sea bendito el Señor Jesús. Bueno, si los judíos lo pudieron hacer sin tener el bautismo del Espíritu Santo y gemían por horas y por horas y días completos metidos en ayuno y movían a Dios a cualquier milagro, a cualquier bendición, ¿cuánto más nosotros, aleluya, alabro, que Dios le ama? Que tenemos el Espíritu por dentro. Lo que hay que pedírselo. Acuérdate lo que dice tu palabra, que yo no sé orar como conviene, que yo soy débil para orar. Intercede tú por mí, intercede tú por mí con gemidos indecibles, y agarra la boca y lanza el primero. Y va a encontrar que de pronto el Espíritu toma dominio y siente la presencia de Dios. Y los gemidos salen ahora con una fluidez y con un poder penetrador tremendo. Y lastiman a Dios. Lo lastiman, porque usted como creyente es un hijo de Dios. Y no es un hijo grande, es un hijo pequeñito, como niño. Nos ve como a niños. Habéis de ser como los niños. El que se crea grande, sea como un niño delante de mí. Imagínense. Los niños cuando papá no quiere darle algo, abren la boca y comienzan a gritar, y papá se vuelve cogiendo a hacer lo que sea. Y ahí está gimiendo. Y Dios que lo ve a usted como un niño, lo ve como un hijo, se desespera cuando siente a ese hijo con esos gemidos, que son, son nada menos que expresión del dolor que hay en su corazón, porque usted quiere más profundidad espiritual en su vida. O porque quiere que aquel que está perdido, Dios lo engendre como a hijo. Y sigue usted con sus gemidos, sus gemidos, y en la mente, aúmeme, aumenta la noción, no me suelte ni un segundo. El segundo que se te suelte el Espíritu Santo se te apaga la bendición. Sin Él nada podemos hacer, nada. Esta es la dispensación del Espíritu Santo. La dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu. Donde andamos conforme al Espíritu, vivimos conforme al Espíritu, comemos conforme al Espíritu, sonríese que se yo le ama. Todos lo hacemos conforme al Espíritu, porque el sentir de la carne es muerte, el sentir del Espíritu es vida y paz. ¡Glorias a Dios! Y es nuestro reto, ese es nuestro reto, también la dispensación, donde Él demanda un pueblo que la adore en Espíritu y en verdad. Son gente carnal, lo que va a hacer su esposa, porque Él no es carnal, es espiritual. Y Él no va a hacer un yugo desigual. ¿Sorríe si puede? Y alabro que le ama. Hay un segundo propósito en la oración con Gemil. Isaías capítulo sesenta y seis, en el verso ocho. Isaías sesenta y seis, verso ocho. El profeta habló de esto, fíjese, en época tan remota como esa, ya el profeta Isaías sabía, por revelación de arriba, lo que vendría. Y está hablando algo para nosotros, algo para nosotros. Dice el profeta, ¿Quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio cosas tal? Engendrará la tierra en un día. Eso no es posible. Nacerá una nación de una vez. Imposible. Pero, en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. En lo natural no es posible ni que la tierra engendre inmediatamente. Nada de eso. Pero en el Espíritu todo es posible. Y cuando Sion estuvo de parto, me dice como Pablo dijo en Gálatas, que hemos visto hace un minuto, Gálatas 4.19, que estaba de parto por los Gálatas, para que Cristo fuera engendrado en él. Era oración con gemido, ahí, y gime, y gime, para que se engendrara el nuevo nacimiento en los Gálatas. Ahora Isaías dice algo, casi lo mismo, pero distinto, a la de lo que él vive. ¡Salud, Dios! Cuando Sion estuvo de parto, cuando los hijos de Israel se lanzaban un día a gemir delante de Dios y a llorar en ayuno, gritando todo el día, dice, Dios dio a luz sus hijos. En un día levantaba hijos de Dios. En un día montones de pecadores impíos, hijos de Satanás, vendían a ser hijos de Dios. Por el gemido de un pueblo. Que sí que la oración con gemidos hace que se den a luz hijos y que se den a luz nuevas criaturas. son dos cosas parecidas, pero distintas. El que ya aceptó al Señor ya es hijo de Dios, pero tiene que nacer de nuevo. Tiene que ser engendrado Cristo en ellos para que no vivan ellos ya, desaparezcan ellos, sea el Señor el que tenga dominio total. Pero el pecador no es hijo. Ese tiene que ser adoptado como hijo. y gemimos para que Dios lo perdone y se arrepienta y acepte a Cristo y se ha aceptado como hijo. Y después sigue gemiendo para que Cristo sea engendrado en él también. Palabra lo que él vive. Que sí que esos gemidos son para dar a luz. Sonríense los varones que el Señor le ama. Que sí que espiritualmente los varones tienen que estar de espalto también. que se ponga colorado que el Señor le ama. Espiritualmente no hay diferencia entre varón y mujer. Mujeres que se consagran hoy en día buscan a Dios, la usa a Dios en forma sobrenatural igual que a cualquier varón y más que algunos varones que no buscan a Dios como deben buscarlo. ¿Alabro si puede? Conforme a nuestro trabajo será nuestra recompensa hay que consagrarse a Dios hay que buscar a Dios nuestro esfuerzo es clave por supuesto de la victoria. La victoria venía de arriba. Pero cuando le dijeron a Josué Josué esfuerzo y sé valiente y sí que él tenía que hacer su parte. Que estoy contigo como tú y con usted. No te desampararé no te dejaré nadie se te podrá resistir en todos los días de tu vida pero esfuérzate tú sé valiente guarda mi palabra medita en ella todos los días él tenía que hacer su parte si no, no había caso. La iglesia no es una iglesia de vago alabro que él vive es iglesia de valientes gente forzada gente de guerra gente que pelea en la batalla que no dan un paso atrás ni aunque le corten el cuello. Mi alma te bendice Jesús quiere decir que la oración con gemidos ayudados por el Espíritu sin el Espíritu no podríamos ni resistir tampoco mucho rato con el Espíritu podemos resistir horas gimiendo horas gimiendo porque es la unción la que nos mueve y ahí vamos a dar a luz hijos espirituales gente que se convierte y que se engendre a Cristo en los que están medio tibiecitos en la iglesia alabro que Dios les ama que se caliente que está tibio que sea nueva criatura a todo el que está dentro de la congregación para eso es una relación con gemidos para dar a luz esas dos alternativas tan importantes queremos que todo el mundo se convierta pero que Dios engendre a Cristo en ellos alabro que él vive porque el que se convierte instantáneamente es salvo se arrepintió es salvo si se muere y se va para el cielo pero si permanece vivo tiene que nacer de nuevo ser cambiado de la mollera a la caja hasta la planta de los pies que el nacimiento de papá y mamá quede anulado y el nacimiento de Dios sea el que ahora sea legítimo en la vida del creyente bendito sea el Señor Jesús hay pobre en Jesucristo ahora vamos a un segundo punto en la oración en el espíritu un segundo punto clave clave de victoria de la iglesia apostólica clave de victoria del ministerio de Pablo nuestro maestro maestro nosotros no es Pedro Pedro era apóstol para los judíos Pablo fue apóstol para los gentiles y Pablo no estuvo nunca con Cristo Cristo vivo aquí abajo apareció cuando ya se estaba predicando el evangelio metió a la cárcel montones de cristianos los torturó los metió en el cepo pero Dios lo llamó y lo hizo el apóstol más grande que ha existido jamás alabro que el vive tuvo un seminario especial solo con el Señor en ayuno y oración de largo tiempo y todo lo que él escribió y todo lo que hablaba dijo lo recibí directamente del Señor el Señor no estuvo personalmente con él como con Pedro y Juan y Santiago y con Judas pero estuvo en espíritu con él enseñándole todo y ese es el maestro que tenemos nosotros hoy en día también usted puede ir a todos los seminarios que haya y eso es una bendición y puede estar en todas las escuelas bíblicas buenas y preciosas que hay hoy en día eso es una bendición y eso es de Dios pero tiene que recibir enseñanza directa de arriba para que entienda las cosas y las asimile y puede tener victoria sin el Espíritu Santo pueden tener 20 años de seminario y siguen igual de cerrados que estaban antes cuando empezaron alabro que él vive sea bendito Señor Jesucristo hay pobre en Jesús oración con gemido es la primera forma de oración de la Iglesia Apostólica con el Espíritu a través de nosotros y la segunda es oración en lengua el silencio el silencio se le fue el gozo a alguno esos montones de denominaciones evangélicas no lo creen hermano y yo he oído de las denominaciones evangélicas de las más grandes que existen aquí abajo decir que las lenguas son del diablo el diablo son ellos que dijeron eso alabro que Dios le ama es una blasfemia contra el Espíritu Santo hermano es una blasfemia contra el Espíritu Santo porque las lenguas no son nuestras vienen inspiradas por el Espíritu Santo y usted habla usted habla en lengua porque el Espíritu Santo se las da que las hable cuando Cristo echó fuera demonios y los fariseos dijeron por el dedo de Belzebú que gentecito terrible esa por el dedo de Belzebú echó fuera los demonios el Señor dijo el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el veniderio llevó el diablo alabro el Señor le ama si pecan contra mí los perdono si pecan contra el Padre los perdona pero si pecan contra el Espíritu Santo se colgaron para siempre que tiene que cuidar lo que uno hable lo que uno dice lo que uno hace es mejor cejar la boca que en boca cejar no entran moscas alabro que el Señor le ama pero en boca abierta se meten muchas mosquitas y moscones que vuelan por ahí por el aire todo el tiempo y lo que habla el hombre daña 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 a otro y lo daña a él eso viene de adentro del corazón del hombre sea bendito el Señor y que ten cuidado con lo que uno habla sonríe que el Señor le ama se ponga triste que el Señor está aquí oración en lengua pero oiga bien el que no ha hablado lengua nunca esta es la noche de usted ser lleno del Espíritu y que le den un género de lengua para que ore en lengua esta es la noche ¡Azamalaya! alabe lo que está aquí hemos estado clamando con todo el corazón por esto y Dios es fiel Dios es fiel sea bendito el Señor Jesucristo Dios va a honrar a este pueblo que ha dado una ofrenda no para estar aquí ni para pagar por este culto sino para ayudar a una obra que es de Dios para millones de almas perdidas que hay en Dios Dios va a honrar su fe y su amor te esperes que se vea algo gigante en esta noche la oración en lengua primera de Corintios capítulo 14 hay poder en Jesucristo primera de Corintios capítulo 14 el versículo 2 el apóstol comenzó a hablar sobre las lenguas si dice hermano como es posible que hoy denominaciones evangélicas dicen que ya eso era para los apóstoles y Pablo tiene un capítulo completo aquí sobre eso entonces escribió ese capítulo para ellos mismos cuando esta escritura está aquí esto está aquí ahora si esto fue para los apóstoles pues mire agenquemos esta página y agenquemos el 7 de la basura no la arranque nada que eso está aquí más vivo que nunca ahora la prueba grande de que esto es para nosotros es que Cristo dijo esta señal seguirá a los que creyeren hablarán nuevas lenguas señal que seguiría la iglesia de Jesucristo del Nuevo Testamento hasta que suena la trompeta no suena la trompeta olvides que hablaremos hasta chino alabro que le ama conoceremos todos los lenguajes así así porque tendremos todo todo Dios estará en toda plenitud en ese cuerpo que tendremos pero ahora esto es un instrumento poderoso de oración de oración es señal que confirma que usted es un creyente es señal que confirma que usted está escrito arriba no quiere decir que algunos que están aquí que no hablen el lengua no sean salvos no quiere decir eso en cuanto usted se arrepintió del corazón usted es salvo pero la lengua es una confirmación adicional de que usted esté escrito arriba pero sobre todo no piense en eso piensen que la lengua es el instrumento más poderoso de oración que tiene la iglesia del Nuevo Testamento vamos a probarlo aquí ahora con la Biblia si no, no me lo crea 1 Corintios capítulo 14 verso 2 dice porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios oiga eso que el que habla en lengua está hablando con Dios no es con los hombres los hombres no lo entienden usted lo va a poner en la cara a uno que no lo entiende eso sería una torpeza está hablando a Dios que entiende todos los lenguajes si está hablando a Dios quiere decir que está orando porque hablar orar es hablar con el Señor añade porque nadie le entiende nadie oiga eso que en eso vamos a abundar ya mismo nadie le entiende porque en el Espíritu está hablando misterios le entiende Dios la oración es para Él no es para que está al lado Suyo que no le importa un pito lo que usted está hablando alabro bendito sea el Señor Jesús en el verso 4 dice y el que habla en lengua desconocida a sí mismo se edifica por eso que el diablo no quiere eso y engaña a montones evangélicos para que no no busquen esa bendición y denominaciones completas para que arruinen su gente el que ora en lengua se edifica a sí mismo va esa oración para arriba mire con una como cañones esos de largometraje con proyectiles nucleares que cuando explotan hacen pedazos al diablo en todo el frente pero según usted ora en lengua usted se edifica usted se aviva espiritualmente se le aviva especialmente la fe vamos a probarlo luego con la biblia se le aviva la fe montones de creyentes que se suponen que tienen fe porque como un creyente no va a tener fe si Dios a todo el mundo le da un grado de fe que tiene poca pues con poca da y sobra para romper todas las traves del diablo pero sin fe es imposible de agradar a Dios entonces que ningún pecador puede agradar a Dios porque el pecador no tiene fe ay sonidos si tiene fe pecador no tiene fe ninguna ciertas creencias hay ciertas convicciones pero la fe viene del espíritu viene del interior del ser humano de lo profundo del corazón y el espíritu es el que nos imparte la fe y el espíritu es el que nos imparte el amor hay que tener el espíritu para tener verdadero amor y fe pero la fe tiene que estar viva muchos creyentes tienen la fe pero no la ponen en actuación y no funciona ahora cuando se intercede en lengua que usted se edifica usted está edificado usted está vivo usted aviva la fe que aviva todo en su vida se mueve con seguridad con confianza lo edifica esa oración toda oración en el espíritu edifica el creyente gemidos lengua la lengua más que nada porque es una oración especialísima y algo más que esto hablamos gloria a Dios verso 5 mire lo que dice Pablo ahora así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua miren eso que cuando hoy en día votan de la iglesia a una persona se llega a salir hablando en lengua de la iglesia Pablo dice deseo que todos hablen en lengua para que se edifiquen a sí mismos y rompa la tabla del diablo con una oración poverosa que va derechito para arriba como perfume hasta el mismísimo trono del Señor alabro que él vive y entonces Pablo confiesa que la oración en lengua era el secreto de la victoria gigante de su ministerio aquí está verso 18 doy gracias a Dios dice que hablo lengua más que todos ustedes le dijo a los corintios la congregación de los corintios la congregación gigante más lo tuvo ahí mucho tiempo predicando y ganándose la salva por montones y aquella multitud le dice hablo más lengua que todos ustedes y daba gracias a Dios por eso pero resultaba a ellos que todos ustedes hablen en lengua también eso hay que buscarlo hermano hay que pedirlo hay que buscarlo hay que pedirlo hay que anhelarlo en el corazón y oigo evangélico me dicen hermano cuando Dios quiera me las da nunca te las va a dar cabezón conríbete que el Señor te ama nunca aquí no es cuando Él quiera aquí es buscate y haréis tocad y os abrirá alabro que Él vive esfuérzate y sé valiente gloria a Dios alabro que Él vive bendito sea el nombre de Jesús mi alma te alaba Señor gloria a Jesús que sí que la parte nuestra hermano no falla no puede fallar en hacerla usted no es un autómata ni un zombi alabro que Él vive usted fue creado de imagen y semejanza de Dios que es inteligente tiene que usar su inteligencia hay algún inteligente busque a Dios hay que buscar hay que pedir hay que pelear la batalla se ha glorificado el nombre de Dios que no falla en hacer esto lo prometió no falla en hacerlo y Pablo dice deseo que todos hablen en lengua doy gracias a Dios que yo hablo más lengua que todos ustedes se ha glorificado el Señor gloria a Dios y un último punto en el versículo 1 Corintios 14 el 39 y no impiráis hablar en lengua miren esta zona hay iglesia evangélica que si usted llega y salga hablando lengua te sacan a punta a pie para afuera y el apóstol dice no impida a nadie hablar en lengua que si se para alguien cuando se está predicando y comienza a hablar en lengua en voz alta corrígalo enséñelo doctrínelo vaya con amor y dígale no las impida baja eso para que lo interrumpa pero sigue hablándola contigo mismo bajitito ahí bajitito que eso es una oración que necesitamos pero no es que lo agarra como una oreja te callo te voto reprenda al diablo no se puede impedir eso es una oración que va a traer bendición esa es una oración en la perfecta voluntad de Dios usted orando con su entendimiento a lo mejor se sale de la voluntad de Dios pero orando en lengua no se puede salir de la voluntad de Dios porque son inspiradas por el Espíritu Santo y ese nunca va a inspirarle nada que no sea la perfecta voluntad de Dios bendito sea el Señor Jesucristo hay pobre Jesús ahora hay algo que el apóstol dice aquí muy importante verso 14 capítulo 14 versículo 14 si oro en lengua desconocida mi espíritu ora dice como Pablo ahí en forma clara directa dice cuando se habla en lengua se está orando en una lengua desconocida usted mismo no entiende a menos que Dios no le dé la interpretación de la lengua usted mismo no entiende se preocupe si no entienda el que tiene que entender es a quien usted está hablando que es Dios y él entiende hable el lenguaje más raro que pueda hablar Dios entiende cuanto dialecto hay aquí abajo Dios lo entiende si oro en lengua desconocida mi espíritu ora mi entendimiento queda sin frutos usted no entiende pero mire lo que dice en el verso 15 que haré entonces oraré con el espíritu oración en lengua y oración con gemido pero oraré también con mi entendimiento y aún te dice y cantaré con el espíritu y cantaré con mi entendimiento Pablo te recomienda que cantes en lengua también sonríe si se puede porque el que canta en lengua está edificando el mismo también y está adorando a Dios en un lenguaje extraño esos son los secretos de la iglesia apostólica que nos van a poner a nosotros al nivel de la estatura espiritual en que se movían ellos al hablo que le ama ah pero yo no tengo las lenguas pero las van a dar se las van a dar en esta noche sonríase que el Señor le ama se las van a dar en esta noche tú el que está ahí que no las quiere levante la mano y dígale gracias que me las viste en esta noche gracias que me las viste en esta noche tú el que no ha hablado lengua nunca levanta esas manos me las viste en esta noche lo creo lo creo lo creo lo quiero lo anhelo dámela tú no puedes fallar en eso ay Samaya Saba siento la presencia de Dios hermano Espíritu de Dios se mueve aquí Espíritu de Dios se mueve aquí Gloria a Dios y esta noche de Gloria de bendición para usted de preparación para el rapto que viene Gloria al Señor Jesús hay poder en Jesús Dios quiere tiene que querer usted también son dos que tienen que querer Dios ya quiere está establecido aquí que es su perfecta voluntad y Pablo lo dice deseo que todos hablen en lengua si Pablo dice eso porque es la voluntad de Dios Pablo no va a tener un deseo contra la voluntad de Dios cuando él es apóstol principal Pedro era apóstol para los judíos pero Pablo era apóstol para la iglesia gentil que es la novia de Jesucristo alabro que él le ama bendito sea Dios ahora fíjense como el apóstol le enseña que hay oración en el espíritu y oración con otro entendimiento ahí donde usted tiene que usar sabiduría y para no detener la oración en el espíritu ora con entendimiento en su mente que usted está intercediendo con gemidos y al mismo tiempo va a estar orando en español con la mente sin detener los gemidos alabro que él vive y gemiendo y en la mente salva a papá y gemiendo sana mamá que tiene cáncer y gemiendo sana aquel que tiene sida y gemiendo y gemiendo y gemiendo y ahí y en la mente engendra a Cristo en aquel que está medio caliente medio tibiecito alabro que el Señor le ama bendito sea el Señor Jesús que sí que hay oración con entendimiento pero trata de hacer eso en su mente para que no pare los gemidos ni las lenguas y usted está gimiendo y llorando en lengua y llorando en lengua y gimiendo y en la mente abundando por su llaga fuimos otros curados se sana porque tú lo sanaste en la cruz pero al mismo tiempo no para los gemidos ni las lenguas tiene que entrenarse en este tipo de batallas según usted empieza a hacerlo y se siente como medio rígido al principio pero ayúdame Espíritu Santo y empieza a sentir la dirección de la ayuda del Espíritu y de pronto se va a sentir libertad para interceder en su mente interceder en lengua y con gemidos todo simultáneo se le forma un sal para afuera al diablo que le van a ganar de matarlo a usted alabro que el Señor le ama ¡Poder Jesús! el diablo aborrece esto hermano dañó hasta el avión ayer allá en Puerto Rico mi alma te alaba porque él sabe cuando se lanza un pueblo grande a interceder en lengua y en lengua y en lengua y no son dos minutos ni tres es por hora ¿no se le veía el gozo ahora? alabro que el Señor le ama cuando logra un pueblo grande interceder por horas en lengua sin parar y gemido mire hermano suceden milagros extraordinarios increíbles se solucionan todos los problemas se convierten los vecinos alabro que él vive se convierten los familiares perdidos se llenan del espíritu hasta los niños en la iglesia que estaba en pecado confiesa el pecado se arrepiente de verdad porque esa oración viene por el espíritu y el espíritu dirige una oración que solucione todos los problemas que usted mismo no los conoce hay problemas en la iglesia que el pastor no los conoce están escondidos gente que se cree que puede engañar al pastor pero sabe que el de arriba lo está supervisando todo el tiempo es un insensato el que esconde su pecado el que esconde su pecado no prosperará nunca que confiesa y se arrepiente Dios lo levanta pero hay eso entonces la oración en el lengua va derechita y el espíritu está seguido tratando en ese tipo de oración de que esa persona lo redargulla y sienta temor y venga el pastor el pastor yo estoy en esta condición ahí yo lo puedo ayudar entonces se ha glorificado el nombre de Dios hay pobre Jesucristo en segunda de Corintios capítulo 10 verso 4 segunda de Corintios 10 4 nos habla de la importancia gigante de lo que estamos hablando bendito sea el Señor dice porque las armas no son las almas con L es con R las armas cuantorriqueños aquí están en cuidado que nosotros no cogemos las R pues la gente no entiende lo que decimos es el pequeño que predicaba mucho en Guatemala los hermanos lo aman mucho Dios lo usa de forma tremenda pero se reía mucho los guatemaltecos cuando él decía mi arma te alaba señor alaba lo que él vive los hermanos miraban a ver si tenía algún rifle porque mi arma te alaba gloria a Dios según de Corintios 10 4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales fíjese cuando Pablo dice que la iglesia es una milicia un ejército un escuadrón de batalla donde tiene que haber alguien frente a cada a cada escuadrón y cada congregación es un escuadrón con un pastor al frente como capitán de ese escuadrón sonríe si el Señor le ama y todos esos escuadrones juntos forman la iglesia con Jesucristo al frente de todo ese escuadrón grande pero las armas de ese ejército no son carnales porque nosotros no se supone que somos carnales supone que somos espirituales y peleamos contra un enemigo espiritual con armas carnales usted no le puede hacer nada al diablo se le va a reír en la cara sino que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas alabro que él vive mire el versículo 5 lo que dice hay que usted vea la fuerza que hay en esas armas espirituales destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo esas armas espirituales ponen todo ponen todo intento toda trampa del diablo toda obra del diablo en la obediencia de Cristo la sujetan a Cristo alabro que el Señor le ama mi alma te alaba Jesús armas espirituales oración con gemide oración en lenguas que rompen cuanta traba del diablo hay por eso que el diablo no quiere eso las lenguas eran para los apóstoles el Señor reprenda a los mentirosos aquí abajo alabro que el vive en ocasión Pablo dijo ojalá se amputen hermano es una cosa terrible amputarse es decir que le jacen un brazo y lo tiran allá una operación que le cortan a uno una pierna le amputaron una pierna se la cortaron se la botaron por un lado ojalá se amputen todos los que pervierten el evangelio dijo Pablo era terrible hermano es que esas personas que pervierten en el evangelio envían al infierno a millares de personas el problema no son ellos es que envían al infierno a millares de personas que no pueden recibir la enseñanza correcta y profunda que necesitamos en esta época tan mala esta época no se puede vivir una vida superficial evangélica y sobrevivir hay que vivir la vida profunda que le manda a Dios para romper la tabla del diablo en todos los frentes bendito Samalías Soja bendito sea el Señor Jesús son días malos los que estamos viviendo cada que ya tiene que lanzarse una batalla final estamos en la recta final a punto hermano de ver la victoria eterna de ver la gloria de Dios arriba en el reino celestial sea bendito sea bendito Señor Jesús nuestras armas no son carnales con armas carnales usted no le puede señalar al diablo nada son armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas se caen las fortalezas del diablo y se derrumban por el piso todas esas opresiones satánicas que hay sobre personas que están en las mismas congregaciones que todavía se comen las uñas que todavía comen más que un pichón de elefantes que todavía tienen insomnio que todavía son homosexuales yo me encontré con el presidente de los jóvenes de una iglesia en cierto determinado país y vino a mitad de campaña yo soy homosexual y soy el presidente de la juventud y le dije pero vamos a orar por ti Dios te va a libertar no lo deprima más de lo que está ni lo haga más leña no dígale se va a libertar ahora mismo y le oramos y Dios lo libertó y cuando acabó la campaña abrazó soy varón al lado ¡ah! ¡amaya soja! y le dije pues afirme hasta ahora en Cristo para que siga siendo varón y no vuelvas a ser mujer al lado lo sí puede sí hermano es que lo que pasa es lo que dice la Biblia Cristo lo dijo que el diablo sigue dando vuelta ese demonio homosexual no va a desistir fácilmente sigue dando vuelta y cuando viene y encuentra la casa adornada con la mundanalidad y las basuras aquí abajo busca siete más y se le meten ocho va a ser más homosexual que nunca si no se vestía mujer no se va a vestir de mujer al lado que él vive Dios te puede libertar a ti de un cáncer de la homosexualidad de cualquier otra apretura y tú tienes que consagrarte a Dios y agarrado de Dios y no hay diablo que te vuelva a entrar pero cuando viene el diablo encuentra la casa llena no hay cabida para él se estírese que para usted aquí no hay alojamiento hay hospedarse en otro hotel al lado pero como encuentre la casa vacía se mete con siete más si antes estaba mal ahora te hace leña mi alma te alaba Jesús alabra lo que él vive esto es una batalla hermano y nosotros somos el ejército de Dios somos el ejército de Dios levanten la mano y digan yo soy el ejército tuyo yo soy yo soy soldado ahí yo soy soldado en tu ejército yo soy soldado yo soy soldado somos el ejército del Dios vivo aquí abajo tenemos armas poderosas hay que usarlas armas espirituales que rompen todas las trabas el diablo hay que usar esas armas cada iglesia tiene que usar esas armas cada congregación cada pastor cada evangelista todos somos parte del ejército y aquí en el vacaciones hermano el diablo nos vende que vacaciones va a bajar uno estamos en guerra todo el tiempo estamos en guerra todo el tiempo Daniel lo dijo habrá guerra hasta el fin y más se refería a la guerra espiritual que a ninguna otra porque hay guerra en todos los países se acabó el golfo en Pérsico y apareció otra por allá y apareció otra por acá y sigue hasta el fin pero la guerra espiritual es la más grande esa es la más grande se cubre toda la faz de la tierra en toda la faz de la tierra se está peleando una batalla espiritual por vida o muerte y nosotros somos los que tenemos que pelear con armas espirituales derrotando al diablo en todos los frentes yo le dije que no hay estudio más importante que este en nuestro ministerio porque le da al pueblo de Dios los instrumentos de pelear la victoria y aplastar al diablo y ponerlo bajo nuestros pies en todos los frentes bendito sea el Señor Jesucristo este es el estudio que hace posible que todo el que está aquí todo el que está aquí sin excepción de ninguna clase aquí todo el mundo es importante somos de Cristo y somos importantes a la luz que se le ama todos todos seamos intercesores del Señor aquí abajo porque a eso nos han llamado a interceder somos sacerdotes de Dios y de Cristo aquí abajo pero que usemos armas espirituales que rompamos las trabas del diablo ese es nuestro reto no es cualquier oracioncita ni cualquier pamplinita Señor bendice a papá bendice a mamá bendice a Juana a Petra al gato al perro bendice de la ¡Suscríbete al canal! 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 lengua y oro con gemidos aquí en mi mente estoy abundando en todas las cosas abundando con este con esto que está aquí remachando eso que está saliendo en el espíritu con esta palabra que es potencia de dios para salud lo que hable con entendimiento lo que habla en su mente hábrelo conforme a la palabra conforme a la palabra se ha glorificado el nombre de dios y si te la palabra en la mente que es ahí está el poder y las lenguas de olis de la lengua bien del espíritu y los amigos bien por el espíritu esa es hermano es la estrategia de guerra espiritual que la iglesia apostólica tenía y que tenemos nosotros que 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 resucitarla en estos días postres porque la vida lo dice vuelva a las primeras sombras y la iglesia apostólica oraba así todo el tiempo lo vamos a probar con la biblia sonrías y eso le ama esa era la batalla esa era la forma de batalla pablo dice hablo más lengua que todos ustedes no impidan hablar del lenguaje deseo que todos hablen el lenguaje y ser el instrumento de guerra más grande que tiene la iglesia ni cristo todo eso hermano usted y yo lo tenemos y los que no han hablado nunca dígale yo también que lo recibo esta noche al lado sonrías de a las cosas que no son dígale como si fueran a las cosas que no son dígale como si fueran esta es la fe las hablo en esta noche la recibo en esta noche me las viste en esta noche lo creo gracias que la tengo y no es una lengüita no es género de lengua alabro que él vive género de lengua diversidad de lengua que después yo le siga añadiendo y los hermanos que me han dicho el señor me cambió la lengua yo dije que pasa la primera no servían no es malo que una nueva que te añadió nueva pero la primera sigue sirviendo lo que dios da es bueno lo va a quitar se añade más eso sí que añade lenguas que añade lengua y el que te añada la lengua pero no se quita la que tiene alabro que él vive hay un punto final aquí en este punto tan importante y es lo siguiente y gócese fíjense lo que lo que leímos un ratito primer corintios capítulo 14 verso 2 porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a dios porque nadie le entiende eso incluye al diablo sonríase que el señor le ama porque dios se reservó lenguajes que no se los enseñó a luz ver jamás porque lo tenía reservado para la novia de su hijo del último tiempo sonríase que el señor le ama en palabras sencillas está más reservado para ti y para mí también estaba reservado para la novia guerrera que tenía los últimos días porque nosotros somos un escuadrón de guerra no tenga misericordia del diablo ni ore por el diablo tampoco ese es el enemigo ese es el enemigo de nuestro dios ese aborrece a nuestro dios y si él aborrece a nuestro dios lo aborrezco a él también yo amo lo que dios ama y aborrezco lo que dios aborrece sonríase al señor le ama y lo atacamos con todo y lo atamos lo atamos y después que lo atamos le quitamos la propiedad mientras no lo bate no le va a poder quitar la propiedad y como está atado no lo desate ordeno que se quede a lo profundo del mar a bañarse con los tiburones donde usted diga ahí va usted tiene la autoridad lo que diga creyendo será hecho lo que hace aquí es atado arriba lo que desate aquí es desatado arriba a quien le perdona los pecados le serán perdonados ese es usted oígalo ese es usted ese es usted que es hijo de dios ese es usted que es un creyente ese es usted que es cristiano ese es usted que es un evangélico alabado sea dios fuerza poder de dios lo que hay en nosotros esta es la iglesia del poder esta no es la iglesia de los bingo parties ni los pasadillas en la playa al lado que él vive esta es la iglesia del poder la iglesia de la santidad la iglesia que se mueve a quitarle las propiedades al diablo en todos los frentes y lo ata lo ata y cuando lo ata le quita todas las propiedades cuanto esclavo tiene se lo quita esta es la única antorcha encendida en la tierra la iglesia de Jesucristo y además todo está apagado en tiniebla donde quiera nos movemos tenemos que llevar luz para eso hay que ser lleno del espíritu y ser un guerrero de oración del dios del cielo sonríese que le ama nadie entiende las lenguas el diablo no entiende